Mierda, me voy a pelear ahora. Le paga al lado encima. Ahí, ahí. Mándate una vez. Tiene hasta la ramita para que pare. Ahí está, ahí está. Se lea por el costado. Ahí está, ahí está, ahí está. Así me gusta. Ahí está. Está adentro, Carlos. Espera, que acá hay laguna. Está adentro. Hay que ir al costado a la ciudad de Rafa. Siempre queda acá. Pues está. Va a trabajar. Se leó. Gracias.